Ahora cambiamos de tema, vamos a otra cosa. Saben ustedes que una pareja constituida por dos personas del mismo sexo, en este caso son dos varones y rusos, contrajeron matrimonio aquí en la ciudad de Buenos Aires y además pedirán asilo en la Argentina. La pareja de ciudadanos rusos llegó a nuestro país para poder acceder a un derecho que el Estado ruso les niega. El casamiento se celebró en medio de un recrudecimiento de la violencia hacia la población LGBT por parte del Parlamento y el gobierno de esa nación. Fue muy triste y no es muy triste. Me hacía miedo, un poco de rareza de alguna manera y obviamente muy, muy estábamos nerviosos. ¿Cuándo lo decidieron? ¿Cómo fue esa idea? ¿Y por qué decidieron hacerlo aquí en la Argentina? A los años estuvimos acá en Buenos Aires, no nos enamoramos de esa ciudad y hace un año nosotros decidimos, tomamos la decisión de casarnos acá en Argentina. En relación a Rusia, cabe destacar que durante junio del 2020 en el 2013, el Parlamento Federal aprobó la denominada Ley contra la Propaganda de las Relaciones No Tradicionales, uno de cuyos principales impulsores fue el propio Putin, que en la práctica legalizó al movimiento ruso de la diversidad sexual. ¿Tienes miedo de volver a Rusia? ¿Tienes miedo? En Rusia está un poco complicado el tema con los casamientos gays, con las lesbianas. Sabemos que no solo en Rusia, que la situación bastante difícil, es complicada porque hay varios países que realmente también la situación sería mejor si permitiera. Pero Moscú, por sí, la ciudad, es una ciudad muy tolerante y es como otra cosa. ¿Cómo valoran acá en Buenos Aires y en la Argentina estas nuevas normativas? ¿Cómo ellos ven esto? Bueno, esto es замечательно. Por eso estamos aquí. Cuando llegamos acá, nos parece que es fabuloso. ¿Miel va a ser aquí en Argentina? En Iguazú. A Medovo y Nidillo. Vamos a ver que es una semana de miel porque vamos a ir a Iguazú.